A muy temprana edad ya tenía una clara inclinación por la ciencia, esto incluía la invención de juegos con todos los bichos que me pueda encontrar en el patio de mi casa materna y la destrucción de juguetes propios y de mis hermanos para ver cómo funcionar. También la influencia, la gran influencia de películas de ciencia ficción que han seguido alimentando a esta niña científica. Amautas Guarmis es una agrupación binacional argentina-colombiana conformada por mujeres relacionadas a múltiples disciplinas del campo científico. El objetivo general de Amautas Guarmis es generar un vínculo entre la sociedad y la ciencia con perspectiva de género. Es por eso que desde el año 2017 venimos desarrollando una serie de actividades como los talleres Manos a la Ciencia, en los que han participado más de 500 niños y niñas de nuestra provincia, los concursos literarios y el Virreando Mitos, una actividad destinada a adultos. Porque todavía sigue existiendo estereotipos de género, subrepresentación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología y segregación de género, así como también se observa una masculinización en las jerarquías, es necesario que existan agrupaciones como Amautas Guarmis que justamente luchan para solucionar estas cuestiones.